Intro El día de hoy les traigo un video rápido pero muy interesante acerca de Mark Ruffalo y sus problemas con los spoilers que van desde multas hasta problemas personales con sus compañeros de rodaje eso es por lo menos lo que nos cuenta el actor Don Chido quien al parecer decidió no promocionar la película de Vengadores 4 Endgame con Mark Ruffalo el actor que le da vida a Máquina de Guerra en la pantalla grande recientemente reveló que no haría entrevistas con su compañero del MCU porque es demasiado estresante verlo recordemos que Mark Ruffalo tiene ciertas dificultades para mantener la boca cerrada cuando se trata de revelar información sobre películas importantes de Marvel el actor Don Chido fue invitado al programa de Jimmy Fallon por su nueva serie Black Monday cuando el presentador le preguntó sobre su compañero y amigo Mark Ruffalo quien ha tenido algunos problemas para equilibrar los spoilers Chido respondió lo siguiente Don Chido tiene un sentido del humor irónico y ciertamente se puede apreciar que él lo dice en un tono gracioso pero parece muy serio cuando menciona que se niega a tener una relación con Ruffalo para la promoción de la película después de todo él ya ha experimentado los errores de Mark y parece que en definitiva no quiere que esto vuelva a suceder viajemos en el tiempo con ayuda de los vórtices temporales del reino cuántico hasta la entrevista que tuvieron los actores Don Chido y Mark Ruffalo en Good Morning America y recordemos la cara de Don cuando Mark decidió soltar el mayor spoiler sobre Infinity War revelando que todos los vengadores morirían y aunque no fue un spoiler exacto sí que se acercó bastante para ser más preciso se acercó en un 50% a lo que en realidad sucedió en su momento fue gracias a Don Chido que la noticia no pasó a mayores pero sí que se le dio al actor en un momento muy incómodo así que es entendible por qué no quiere promocionar con Mark es demasiado estrés y pasa lo mismo con Tom Holland hablan demasiado por otra parte Don Chido también comenta que hay sanciones y se revelan spoilers aunque no especifica cuáles son lo que me hace pensar que pueden ir desde sanciones monetarias hasta posiblemente el despido si hablamos de un spoiler que revele una información muy importante para la trama de la película algunos aseguran que Mark Ruffalo se salva por el contrato que tiene con el estudio y porque en sí es mucho más sencillo llamarle la atención a tener que despedirlo y tener que cambiar al actor nuevamente eso ha sido todo por el video de hoy ya sabes que puedes dejarme tu opinión abajo en la caja de comentarios a mí me gustó y si te gustó el video como Morty no te olvides de darle a me gusta ya que eso me motiva para seguir creando contenido espero que tengas un buen día tarde o noche nos vemos